Volvemos a encontrarnos aquí algunas caras nuevas, otras caras que ya conocemos que vienen siendo protagonistas de BechoBlog en los últimos años. Llevamos a una nueva edición en la que está previsto que 111 blogueros y blogueras pasen por aquí, por este estrado y por esa mesa, en la que vamos a tener ponencias muy variadas, como siempre, porque una de las señas de identidad y de las características que tiene BechoBlog es sin duda tocar muchísimos palos. Hoy es un día especial, hoy es el día 25 de noviembre y aunque no tengamos ninguna ponencia específica sobre eso, en este arranque de BechoBlog a mí sí que me gustaría recordar que hoy es un día para que digamos alto y claro basta ya, para que recordemos que es el día de la lucha de los hombres y de las mujeres contra la violencia de género y de que recordemos especialmente a esas 916 mujeres que desde el año 2003, que es el año en el que se empezaron a tener registros de mujeres asesinadas, pues ha sido la cifra. Hay otras muchas porque ahí solo se reflejan las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, pero yo hoy quería recordar a todas las mujeres que sufren la violencia de género y creo que merecían también estar en esta apertura de BechoBlog. Así que por eso, en este 25 de noviembre, creo que es importante que quienes estamos aquí y quienes tenemos voz en las redes sociales, en los medios de comunicación, en cada uno de los espacios en los que nos encontremos, digamos alto y claro basta ya. Y arrancamos este BechoBlog con el saludo y con la bienvenida para el alcalde de Becho, para Emmanuel Landa y también para la directora general de Miskaiti, que para Alaetxeanbría, que ya está ahí. ¿Qué te doz Nolan? Bueno, hemen haus urtero-urtero, eta gaurkan, beratzi urte, hemen Bizkaitik eh, nik gorebas Uri eUn會... y Eta bueno, segaren urtea da, RetzoBlog hemen Biskaitik eh, itendela, beratzi urte egiten hau, eta, merito handiadeko, urtero, urtero, beterik egote auditorio nao. Horrega, eskerrakemon bai Mikeleri, Julio eta parte hartzen deurien guzti hori. Ze, bueno, zei urte hemen, eta ikusi dugu, daola, bete-beterik eta lehenen urtea normala da. Azkenean, bai, bueno, gauza barriak egiten die, bai, hori mantentxea ez da herresa. Horgan, bai, Julio eta Mikel benetan, eh? Da, eskerchekoa, ola, kogauza, keritea eta exito handia eukitea. Bueno, eskerkaskoa, todos por venir, estáis en vuestra casa, estamos encantados de que de hecho blog se haga aquí año tras año, son seis años que se está haciendo aquí en Biskaitik, nueve años de de hecho blog. Decía que la verdad es que es un éxito y que es de agradecer a la gente que toma parte en la organización de hecho blog porque hay que darle contenido a un evento de estos para que siga teniendo el éxito que tiene después de tantos años. Nosotros en Biskaitik tenemos la misma edad que en el hecho blog. Tenemos nueve años, el año que viene vamos a celebrar nuestro décimo aniversario con lo cual espero que nos felicitemos mutuamente aquí otra vez en Biskaitik. y bueno, la verdad es que no sé si tenemos algo en común si la tecnología y el intentar acercar al ciudadano nosotros de otra manera porque lo hacemos a través de los ayuntamientos, intentamos acompañarles en el camino de la modernización, el que los ayuntamientos sean más actuales y estén más al día y más digamos en conexión con la sociedad y eso es nuestro propósito. Son diez años en ese camino que vamos de la mano porque no es que nosotros demos soporte sino creo que nos nutrimos conjuntamente ayuntamientos y diputación y bueno, la verdad es que no estamos siempre, digo que no estamos muy habituados a tener este tipo de jornadas y hablábamos hace unos minutos con Imanol y con Miquel que este evento tiene buenas vibraciones tiene buenas vibraciones no son como los eventos clásicos que igual hacemos más técnicos aquí en Biscaytik sino que tiene algo como más personal más de calle más de que se ve que la gente tiene ganas bueno, es un sábado y estáis aquí o sea que por algo será entonces pues bueno esas vibraciones la verdad es que nos encantan que estén aquí en Biscaytik y que se queden aquí en este edificio de Baqueheder bueno, dicho esto yo quería hacer también un poco referencia a lo que es la jornada y a los premiaus que la verdad me han encantado por la diversidad pues tenemos un blog más de tipo empresarial que la verdad es que es muy interesante me gusta mucho cuando lo he visto hay unas chicas premiadas también que esa parte que siempre la verdad es que hay que tenerla en cuenta hoy un día más en intentar que las mujeres pues tengan ese papel protagonista y hacernos ver de alguna manera ¿no? entonces a ellas también soy una creo que vamos a dar los premios en esta primera parte y bueno pues deciros que también me ha gustado la parte de la intervención de esta jornada que he dicho que también tiene su interés ¿no? su manía que decimos en euskera y me ha gustado mucho también la parte la parte institucional lo que decía ¿no? nosotros de alguna manera parece que estamos más separados la administración del mundo real ¿no? de la sociedad en general y que aparezcan aquí proyectos como el derecho que vamos a ver luego que parece que de alguna forma los ayuntamientos y la administración se acerca a la sociedad e intenta darles prestaciones que la sociedad requiere pues es importante el año pasado también vimos una experiencia de participación ciudadana con gente del gobierno vasco y la verdad es que es interesante que formemos ya parte presencial administración de este tipo de jornadas bueno yo no quiero aburriros más y quiero quiero dar la palabra a Imarón Landa alcalde de Getxo y presidente de UDEL agradecerle también sabe que esta es su casa estamos en Getxo y sabe que está disponible para él siempre que quiere y para las Getxotarras y bueno os dejo os dejo con él espero que disfrutéis mucho de la jornada gracias 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 por ver el video. en Joderjaurea, en Itxostarrayaakin gozue erre eintzela, trio de gusto pasaca, y luego luego, en la hija de la de Hacierre, en la Paz en Abra del Gaterre, en Biscaiti, y en miera, en la Corte, el encuentro que se ha llegado con el garments de darf, y el mercado de la ciudad de los negocios. Pueden pasar por ejemplo la empresa y la gente de servizos. Y nosotros, en el momento, hablamos que nos sentimos que se nos sentimos en su trabajo, pero por lo que hemos estado en la historia de la tecnología. la vida de la vida de la vida, la vida de la vida de la vida, la vida de la vida, la vida de la vida y la vida de la vida. Y eso es lo que nos ayudamos a hacer. En el año pasado, nos quedamos en la escuela de las escuelas. Y luego, en la escuela, nos quedamos en la ilusión, Nosotros estamos hablando de un blog en Facebook y Twitter en Facebook y Twitter en Facebook. Pero es que nos ayudamos a la gente. en la historia de los estudiantes de la historia. Hay un ejemplo en la historia donde están los estudiantes. Los estudiantes tienen un visitante. Ellos están en la historia y seNING мне. En ese momento le 귀여овой trabajo se encuentra en la historia de los estudiantes y su эту historia. Esta es la historia de los estudiantes de la historia, y no se muestra la historia de los estudiantes de la historia del artículo 20. Eta getcho estar de salenik esan naiko nuke arro, sentitzen, garela, suetaz, antolatza y etaz getcho berrizere, nolaute referente a miurtrendelako, espargo, honetan, eta hori guretzako importantea da nola es. Bueno, lo decía un poco en euskera, siempre siento una especial ilusión cuando entro por la puerta de esta finca, porque es un poco la expresión de ese pasado del getcho de comienzos del XIX con el palacio Baqueder, de esa arquitectura con inspiración británica, de ese pasado, bueno, importante que el getcho tuvo, pero también esa expresión de la apuesta de derecho en lo que fue un acuerdo de Diputación Floral de Izcaya y Ayuntamiento de Derecho, de la apuesta de derecho por la actividad económica, de la apuesta de derecho por el conocimiento, por nuevas tecnologías y por, digamos, completar el perfil de una ciudad que se caracteriza por un perfil residencial pero que apuesta por la actividad económica. Fruto de ese acuerdo se erigió aquí, esta era una parcela, los getchotarras, y las dos recordaremos que estaba absolutamente destrozada, con un palacio Baqueder que sufrió un incendio y estaba también destrozado, y ahora es un espacio espectacular desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del contenido de la apuesta que se hubiese aquí. En ese acuerdo también, en ese acuerdo se derivó el edificio del alcartel y de las arenas donde está ubicado toda la apuesta de derecho por el servicio a las empresas, el emprendizaje, la apuesta por la actividad económica en definitiva. Por tanto, siempre que vengo me transmite buena energía y buenas vibraciones. Y por eso agradezco especialmente la invitación que se me ha cursado para estar aquí, y por eso agradezco esa invitación, y agradezco sobre todo el hecho de Euskera el trabajo que desde Derecho Blog, desde todos y cada uno de sus integrantes, pues desarrollan para que este encuentro anual sea una realidad, ya en su novena edición. Una novena edición que confirma sin duda la buena salud de la iniciativa, y que evidentemente supone que este espacio, este encuentro se ha elegido ya una referencia clarísima a nivel de Euskadi de lo que es el mundo blogger, donde tengo también mi propia experiencia personal desde el año 2006, en el que habilité un blogger, empecé a trasladar mis reflexiones y mis parecimientos, también todavía no era alcalde, no por aquel entonces, era al concejal, aunque ahora ya me he deslizado hacia Twitter y Facebook, que te da una mayor inmediatez, pero también es verdad que lo reconozco, un déficit cierto de profundizar y de elaborar con más tranquilidad y detenimiento los comentarios y las informaciones. Esta es una iniciativa que no es casualidad, que surja y se impulse en este municipio de Derecho, que es un municipio con una realidad, lo que es la penetración de las nuevas tecnologías, yo diría que ya no tan nuevas, sobre todo hablando en este foro, con una penetración importante, tanto en el ámbito familiar, las estadísticas están ahí, de acceso a Internet, etc., como en el ámbito profesional. Y tampoco es casualidad que esta iniciativa siga progresando año tras año, porque hay, como decía también en Euskera, un trabajo importante de todas y de todos los integrantes de Derecho Blog, que transmite una sensibilidad extraordinaria hacia esta jornada, pero que desarrolla esa actividad también a lo largo del resto del año con otras iniciativas. Quiero subrayar ese trabajo de los integrantes de Derecho Blog, porque yo creo que se desprende aquí, lo ha dicho también a Leitz, muchas buenas situaciones, que se desprende ilusión en lo que es su organización, una ilusión que yo creo que contagiáis, en este punto de reflexión y de debate, que digamos, se realiza como decíamos en el sábado, lo decía Leitz, pero siempre con muy buen ambiente, y ganas de compartir, ganas de encontrarse, ganas también de amistad, ganas en definitiva de buen ambiente. Un punto de encuentro también lleno de temáticas interesantes y atractivas que certifican que las frías tecnologías se pueden impregnar de alma, de calor y de corazón, demostrando también, yo diría, la necesidad de subrayar el objetivo social que deben tener también, la vocación de servicio a la sociedad que las personas que deben tener, las tecnologías deben estar al servicio de las personas y de la sociedad, y superando también esa innegable capacidad que yo creo que todos compartimos de seducción de las propias herramientas tecnológicas, que muchas veces se erigen en sí, en protagonistas, pero que tenemos que conseguir superar y que las herramientas evidentemente se erijan y se pongan como tiene que ser al servicio de la sociedad de las personas. Y hablando de las personas, hablando de corazón y de alma, permitirme que termine también recogiendo esa apelación que ha trasladado Begoña inicialmente al día especial en el que se celebra esta jornada, es el 25 de noviembre, Día Internacional, en el que se subraya esa necesidad de confabularnos todos y todas en pro de lo que es la lucha contra esa lacra social que es la violencia machista contra las mujeres. Apelo a todos vosotras y vosotros para que desde vuestra capacidad de infusión hoy también recordéis esta conmemoración y que apelemos y trabajemos todos para que en un tiempo más pronto que tarde pueda dejar de ser y deba dejar de ser una obligada conmemoración anual. Por tanto, sin más, sea una jornada fructífera, no tengo ninguna duda, las temáticas, las ponencias son sin duda interesantes, atractivas. También, como he hecho, lo decía Lais, estamos presentes como institución con una temática muy interesante que recoge también la apuesta de hecho por actividad económica y a partir de ahí, pues, si tenéis tiempo, los que no sois hechos tarras, daros una vuelta por el municipio, pues, mejor que hay mucho que ver, mucho de lo que disfrutar. Desgraciadamente no me puedo quedar toda la jornada porque tengo que celebrar y ejercer de oficiante de bodas y tengo que celebrar en el ayuntamiento una labor, sin duda, muy importante. Y tengo, lo decía antes, tengo un porcentaje de no separaciones muy importante. Lo cual significa que las bendiciones civiles también.